Esta mañana, yo era solo una gota. Una simple gota, que pronto se convirtió en un río. Un río, del que nació la esperanza. De esa esperanza, surgió una riada furiosa, una oleada de cambio. Y si alguien se resiste al cambio... Esta noche, nos convertiremos en revolución. Assassin's Creed Unity. Reserva la edición Revolution solo en game.